Hola, soy Pilan Morales y me dicen MAPI. Soy diseñadora y profesora en la ciudad de Cali. Tengo un negocio de asesorios y desde mi taller asesoro a clientes de todo el mundo por Instagram y Facebook. Me encanta trabajar con diferentes elementos, texturas y técnicas. Para dar vida a nuevos asesorios. Y siempre estoy en búsqueda de nuevas ideas. Y así misma, llevarlas a cabo. Conmigo aprenderás bordado lo univir, embroidery, técnica peyote, ladrillo y entre otras. Te enseñaré a crear apliques con diferentes materiales y puntadas. Convertirlos en hermosos asesorios con las últimas tendencias de la moda. Tornано. Tornado. 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 Tornado.